Muy bien, en seguida la nueva edición del Abierto Internacional de la Cedrez, la Torre del Sur, con importantes premios y demás, pero para más de tazos, tenemos a Santiago Jusefis en el otro lado de la línea. ¿Cómo te va? Buen día Lautaro y Amir te saludan. Hola Amir, buen día para vos, para Lautaro también, para todo el equipo, bueno, para toda la audiencia. Contanos acerca de, bueno, este certamen que, bueno, ya se ha anunciado, por supuesto, a través de las redes sociales y, por supuesto, a aquellos que estén interesados, ¿no?, en anotarse. Sí, así es, esta semana se dio a conocer la difusión de la actividad que se va a realizar el primer fin de semana de octubre, a partir del 3 hasta el 6. Van a ser cuatro días de mucho ajedrez, de un nivel bastante alto, van a venir maestros a participar. Hasta ahora tenemos cuatro maestros confirmados, un candidato maestro, incluido el que obtuvo el título el año pasado, en la primera edición, el maestro Andrés Aguilar de Comodoro. Y, bueno, también vamos a tener presente gente de Río Grande, que este año va a venir acá a Río Turrio, van a conocer esta parte del país, que ellos no habían tenido la oportunidad de conocer. Exacto, me imagino también la expectativa que hay, bueno, no es la primera vez que se hace, de hecho, ya se viene realizando desde hace bastante tiempo. Ahí vamos a ver si retomamos la comunicación, porque creo que es muy interesante lo que nos contaba Santiago, y es este torneo... Que van a venir muchas personas. Claro, vienen gente incluso por primera vez. Es un abierto internacional, nada más ni nada menos, lo dijo recién. Las fechas, 3, 4, 5 y 6 de octubre, 1.500.000 pesos en premios, y, por supuesto, queremos saber también cómo va a ser la modalidad. ¿Quiénes pueden participar? ¿No? Si todos pueden participar. Y, de paso, que nos cuente también cómo vienen trabajando desde los distintos talleres, ¿no? Que se van brindando de ajedrez, ¿no? Porque sabemos que hay muchos que están a pleno en lo que es el aprendizaje de esta disciplina, y que va creciendo de a poco aquí en la cuenca carbonífera. Una disciplina que decíamos que tiene que ver mucho con lo mental, pero también que juega mucho lo físico, y que, bueno, que hemos visto la participación de muchos jóvenes en este último tiempo, incluso jóvenes que se han ido a Puerto Natales, que han estado participando, así que, bueno, veremos qué tal se van a empezar a destacar. Ahora se empieza a abrir un poquito más este ámbito de ajedrez, y se empieza a ir como internacionalmente, algo que habla mucho, cómo se empieza a abarcar un poco más el ajedrez acá en la cuenca carbonífera. Exactamente, Santi, ahí te recuperamos. Perfecto, genial. No recuerdo porque me quedé hablando y se me apagó el celular. No, nos contaba justo que venía gente que incluso por primera vez iba a visitar la cuenca. Sí, así es. La idea de este tipo de actividades es también ayudar a que los participantes y los jugadores de nuestra localidad mejoren sus habilidades mejor en sus habilidades, pero también difundir este lugar, difundir la parte turística, los atractivos que nosotros tenemos. Yo creo que es un trabajo integrador que se viene desarrollando a partir de la Secretaría de Gobierno, de Deportes, de las distintas secretarías de la municipalidad, y bueno, desde el lugar que me toca trato de aportar mi granito de arena. Así es. Bueno, ¿cómo van a ser la modalidad, más que nada, de este abierto internacional de ajedrez? El torneo en sí va a ser un pensado de siete rondas. Es un sistema suizo donde el tiempo va a ser de 90 minutos más 30 segundos de incremento por jugada. O sea, aproximadamente una partida va a estar rondando entre las cinco horas y seis horas si los jugadores aprovechan en el mayor porcentaje de ese tiempo que disponen. También la partida puede durar menos, ¿no? O sea, se estima a un tiempo máximo. Por eso, el día tres van a realizarse dos partidas, una en la mañana, otra en la tarde, el día cuatro también, el cinco también se van a realizar dos partidas, y el día seis se van a realizar una sola partida. Es un torneo bastante largo porque lleva bastantes horas de juego, requiere muchísima concentración, y a la vez es obligatorio que los participantes escriban toda la partida. Tiene que haber un registro de la participación. Exactamente. ¿Hay cupos o son ilimitados para que la gente se pueda anotar? Nosotros lo que partimos es un cupo referido al albergue y al alojamiento. Claro. Sí, o sea, dependiendo de la capacidad que tiene el municipio para poder albergar a las personas que vengan desde afuera, se estima una capacidad máxima de 50 participantes. Después las personas que quieran participar de acá en la conga carbonífera, eso es algo libre. No va a haber problema porque se estima que las personas van a dormir en... Acá en sus casas. Claro, y van a poder alimentarse en sus casas también. Así es. Bueno, preguntarte también, aprovechando que estás acá, Santiago, ¿qué tal los talleres? ¿Cómo estás yendo? ¿Cómo llevas eso? En Río Turbio, bueno, estamos teniendo una merma en relación a la participación de lo que hubo a comienzo de año. Tuvimos varias clases interrumpidas de acuerdo a las refacciones que se llevaron y, bueno, también a problemas que vieron surgiendo, ¿no? El tema de la falta de agua, determinados problemas que surgieron, que surgen. Y, bueno, eso también llevó a que nos faltó mucha constancia. Que, bueno, eso es algo que es importante para esta actividad. Después, en 28 de noviembre, empezamos un poco tarde, empezamos en el mes de mayo. También tuvimos varios cortes de la actividad porque, bueno, se está realizando en el Centro Cultural y a veces se necesita el espacio para hacer otras actividades, se comparte. Y, bueno, eso también lleva a que allá encima tenemos un día menos porque damos martes y jueves y, bueno, eso se hace dificultoso. Yo soy de la idea que, bueno, en algún momento eso se va a poder resolver y hay que seguir trabajando para seguir fomentando que es una actividad linda y, sobre todo, se tiene que fomentar la idea de que la disciplina se tiene que hacer a pesar de estas eventualidades que van surgiendo. Tiene que haber como un plan de contingencia para que no se corte la actividad. Yo soy de acá, bueno, me crié en 28 de noviembre, ahora vivo en Río Turbio y a mí me pasaba que yo iba a entrenar básquet y a veces el gimnasio estaba cortado porque había una peña. Y yo decía, pero yo quiero hacer básquet, no me interesa la peña. Entiendo que hay como otra cosa, pero te vas frustrando. Es lo mismo que alguien que se anota la pileta de natación. Lo que estaría bueno es que esas actividades no se corten para que las personas generen el hábito de estar siempre contenidos y abarcados en una actividad. Yo, por lo menos, soy de la idea de que esas cosas tenemos que mejorarlas. Tenemos que mejorarlas y hacer que no se corten. No, y sobre todo lo bien que hace el ajedrez mentalmente y aparte lo lindo de este deporte. Porque aparte, me acuerdo que hemos hablado en otras oportunidades, la gente se iba sumando y para todas las edades, ¿no? Sí, está bien lo que vos decís, es así, pero socialmente es increíble igual el cambio que se genera. O sea, yo por lo menos lo veo todos los días y hay chicos que realmente el vínculo que tienen de socializar y eso es a partir del ajedrez. Y si a veces, por ejemplo, no tienen en una semana o esta semana, por ejemplo, que el viernes no hay actividad, y se siente un montón al otro día, el lunes, por ejemplo, el lunes es la semana que viene cuando van, que ellos no hayan tenido un día esa actividad. Como que lo sienten porque dicen, uuuh, extrañé a mi amigo o no pude jugar con tal o... Y la verdad que los padres lo ven, yo lo resiento, ellos los pibes me lo manifiestan un montón. Y estaría bueno como que esas cosas se puedan llegar a solucionar. Exactamente, ¿no? Es más que importante. Bueno, importante decir lo que mencionábamos, ¿cómo puede hacer la gente, volviendo a lo que es el torneo, cómo puede hacer la gente para ya inscribirse, ¿no? Entiendo que ya están abiertas las inscripciones. Sí, hay un formulario disponible que, bueno, que las personas tienen que completar solamente con sus datos. Después, bueno, hay una cuenta donde tienen que hacer el depósito porque, obviamente, el torneo va a ser pago. El torneo, al tener premios y tener ciertas características de ser un torneo federado, hay que pagar determinadas cosas a la federación, al árbitro, bueno, a los premios. Y, bueno, además de eso hay que tener pago un canon, que es el canon de la federación. Eso lo tiene que pagar cada participante. Bueno, esas cosas yo se las voy a pasar a Johnny para que las publique en la página de la radio, si les parece. Por supuesto, sí, sí, sí. Así está más a mano de las personas. Perfecto, sí, así lo vamos compartiendo, porque la gente está preguntando, así que es importante tener esta información. Pero, bueno, ya preparándose, si bien falta, podemos decir, mes y algo, pero, bueno, cuando menos nos demos cuenta ya estaremos en octubre, más con lo rápido que está pasando el tiempo. Sí, así es. Bueno, fíjate que cuando salió la idea de hacer este torneo, que fue en febrero, yo lo hablé con Vane, con Vanessa Villagrán, y le digo, mirá, el premio puede ser de un millón y medio, más o menos. Y fíjate que en ese momento era como, pá, ¿cómo vas a decir un millón y medio? Es un escándalo, un montón. Y digo, sí, y ahora ya, no sé, no es tanto, ¿viste? Pero, bueno, es algo importante, pero no es tanto como lo veíamos en ese momento. Capaz que nos encontramos en octubre y es como, nada. Claro. Es que nos va a esperar en octubre. Sí, sí. Esperemos que no, esperemos que se mantenga dentro de todo estable. Por supuesto, eso esperamos, por supuesto. Bueno, como siempre, es un placer charlar y, bueno, por supuesto, seguiremos a pleno durante todo este mes con lo que será este certamen. Así que te agradecemos muchísimo por estos minutos de tu tiempo. Bueno, muchas gracias, Amir, y bueno, gracias al equipo. Este mes vamos a realizar también un torneo, el torneo de invierno. Sí, contame un poco de eso. Va a ser un torneo rápido. Lo vamos a realizar en el espacio donde estamos dictando el taller municipal en Río Turbio. Y el mes que viene se va a realizar el torneo de la primavera en 28 de noviembre. Creo que va a ser la séptima, octava división del torneo. No recuerdo bien, tengo que fijarme ahí. Pero, bueno, ya hace varios años que venimos haciendo el torneo de la primavera y la idea va a ser hacerlo este año también. Como preparativo para allá, para este torneo tan importante de octubre. Perfecto, y en lo que va a ser la antesala. Vamos a estar atentos a ello también, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Amir. Saludos grandes. Igualmente. Ahí charlamos con Santiago Josefice acerca de este abierto internacional de ajedrez que se viene en octubre en Río Turbio.